Muy buenas tardes a todos. Felicitaciones a todos los fiscales, a todos los que trabajan en la Fiscalía. Yo estuve presente cuando se creó la Fiscalía en el año 81. Yo era ministro de Fernando Belaúnde Terry y esta institución se creó a raíz de los debates de la Asamblea Constituyente que creó la Constitución del 79. O sea, aquí hay mucha historia y yo estoy seguro que habrá una historia positiva en los años venideros. Permítanme primero hacer unas observaciones muy específicas y puntuales sobre algunos temas y luego ya como conclusión algunas ideas sobre a dónde debemos ir en el futuro. Primero, este gobierno ha sido muy respetuoso de la independencia del Ministerio Público y como lo dijo el Fiscal Supremo, hemos apoyado económicamente en cuanto salió a la luz pública el tema del lavajato con un decreto supremo de enero de este año que transfirió recursos para poder empezar estas investigaciones. Segundo, debemos reconocer el trabajo en conjunto que hace la Fiscalía con la Policía. En los últimos meses se han desarticulado 60 organizaciones criminales dedicadas a la extorsión, al sicariato, la minería ilegal y el lavado de activos. Y se han detenido casi 700 peligrosos delincuentes, sobre todo en la costa norte de nuestro querido país y en el sur chico. Tercero, quiero saludar la creación de una oficina de análisis estratégico de la criminalidad que se está creando con el apoyo del gobierno del Reino Unido, Estados Unidos y Colombia. Y naturalmente el apoyo del gobierno que encabezo. Cuarto, quiero mencionar algunos proyectos prioritarios que queremos apoyar. Claro que tenemos muchos compromisos, pero como estoy yo aquí con ustedes hoy, me voy a comprometer a apoyar estos proyectos que son primero, más recursos para el Instituto de Medicina Legal. Gracias. Segundo, 45 millones de soles para construir una nueva morgue en Lima. Tercero, 14 millones para culminar la construcción de la sede de la Fiscalía en Arequipa. Y cuarto, 52 millones para gastos operativos para los fiscales provisionales. Ahora, yo sé que el Ministro de Economía va a estar molesto, pero en fin, si hubiera venido conmigo, hubiera podido defender su verario. Ahora, quiero decir unas pocas palabras sobre qué estamos buscando. En el Perú necesitamos un buen sistema de justicia, del cual la Fiscalía es una parte muy importante, pero es un sistema integral. Es un sistema que debe tener fuerza, transparencia y debido proceso. No solo una cosa, tiene que ir todo junto. Y quiero darles algunos ejemplos de temas que me parecen importantes. Uno es la simplificación y digitalización de los procesos, que es algo que hemos conversado mucho con el Presidente del Poder Judicial. Esto requiere recursos, pero requiere también una voluntad de simplificar y tecnificar. Yo creo que se acabó la era de los grandes cúmulos de papeles atados con pitas que atraen polvo, polillas y corrupción. Tenemos que terminar con eso. Tenemos que hacer una reforma de nuestras cárceles. En nuestras cárceles hay, en este momento, 82.000 reclusos. De esos, la mitad son jóvenes, en su mayoría, que no han sido sentenciados. Y la Constitución nos dice que tenemos derecho a un sistema de justicia eficaz y más veloz. Los temas que duran años y años y años son como los proyectos de los cuales se habla durante años y años y años y al final no se hacen. Tenemos que ir más rápido, simplificando, digitalizando, reformando las cárceles. Yo quiero reducir el número de presos. Hay sistemas que la Ministra está estudiando con su equipo y yo creo que podríamos bajar de 82.000 a 70.000, 65.000, algo por el estilo. Claro que la población crece y habrá más reclusos en el futuro que hoy. Necesitamos construir cárceles nuevas. La cárcel, el sistema carcelario está diseñado para 36.000 reclusos y hoy tiene 82.000. Entonces, son escuelas no sólo del crimen, sino son centros de contaminación ambiental, de salud, de tuberculosis incurable, no podemos seguir así. Es una vergüenza. Somos un país llamado de grado de inversión. Queremos entrar a la OCDE, que es como la cumbre de los países más civilizados y tenemos gente amontonada en las cárceles. Eso no puede ser. Tenemos que dedicarles recursos. Ahora, no tenemos recursos para todos, para todo. Ahí yo veo nuestros jefes militares y me he comprometido a comprar dos hércules más, a arreglar esto y lo otro. Me comprometo a hacer más cárceles, pero tenemos que buscar nuevas fórmulas, porque la plata no cae como paltas del árbol. Tenemos que crear el dinero y eso se hace con inversión y eso toma tiempo. Quiero hablar un poco de la lucha contra la corrupción. Estamos totalmente comprometidos con esto. Pero también tener procesos administrativos, procesos de licitaciones demasiado complicados, favorece la corrupción. Se ponen especificaciones rarísimas y eso hace que solo uno pueda ganar. Tenemos que simplificar y transparentar. Y lamentablemente, nuestro organismo de contrataciones del Estado es complicadísimo, opaco y no cumple realmente con este objetivo que les acabo de mencionar. Quiero hablar también de la tala y la minería ilegal. ¿Por qué tenemos esto? Porque el Perú no genera suficiente trabajo formal. ¿Y por qué no hace eso? Por las complicaciones que tenemos. Y entonces, si uno está en la selva y no tiene servicios y el colegio está lejísimo y de repente hasta ni hay electricidad, entonces la tala ilegal o la minería ilegal es una opción, es de repente la única opción. Entonces, tenemos que buscar alternativas. En la minería ilegal vamos a crear un fondo, el ministro me asegura que tenemos la plata, no sé, pero espero que sí, donde vamos a comprarle el mineral de oro a estos mineros pequeños, a cambio de que se limpien y se formalicen. Porque el habilitador, que es un lavador de dinero o un traficante de drogas, les da 400 dólares la onza de oro. El precio en Suiza es 1.200. Nosotros le podemos dar 900, 1.000, a cambio de que se formalicen. O sea, tiene que haber un incentivo económico. Si no, ¿para qué? Porque después de todo el hombre vive de la economía, tiene que comer, tiene que educar a sus hijos, tiene que tener un incentivo para progresar. Y eso me lleva finalmente al tema de la droga. ¿Por qué el Perú produce cocaína? Sobre todo porque hay áreas del país, el Braem en particular, donde se produce el 60% de la cocaína del país, que están completamente abandonadas. Los únicos que están ahí son el Ejército y las Fuerzas Armadas. No hay pistas, no hay agua potable, no hay casi nada. Entonces, tenemos que abrir esas zonas, ponerles inversión pública. La carretera de San Francisco a Quillabamba se debe hacer. Se habla de esa carretera casi desde que yo he sido estudiante universitario. Tenemos que abrir esas zonas, porque la luz, la apertura, termina con el moho y la oscuridad y la corrupción. Entonces, tenemos que estar ahí presentes, tenemos que aperturar estas zonas, tenemos que darles posibles cultivos alternativos. Y ¿saben qué? Es posible hacerlo. San Martín lo hizo. Hay mucha gente deseosa de progresar. Y son pequeños, pero se unen. Por ejemplo, en el café hay un progreso tremendo. Ustedes saben que el Perú es el exportador más importante de café orgánico en el mundo. En el mundo, no solo por aquí. Entonces, sí se puede hacer. Entonces, yo creo, hoy en el Día del Fiscal, que es bueno recordar algunos de estos hechos y pensar que tenemos que tener un buen sistema de justicia. Fiscalía, Fiscalía, parte importante de él, todo el sistema de las Cortes, todo el sistema de registros públicos, todo eso es parte de este sistema. Y nos vamos a ocupar de eso. Queremos progresar. Y es una política de Estado. No es una política del señor PPK o de los otros presidentes que me antecedieron. Yo creo que hay que reconocer lo bueno que cada uno hace y obviamente criticar lo malo, mirarse en el espejo como la madrastra que decía qué bella soy. Y hay que decir también qué feo soy. Tenemos que tener un sentido de autocrítica para progresar. Yo quiero hoy felicitar al Fiscal Pablo Sánchez, a todo su equipo. Los vamos a apoyar. Viva el Día del Fiscal. Muchas gracias. Gobierno del Perú. Trabajando para todos los peruanos.